Hola amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Soy su amiga Paola y el día de hoy les tengo información súper importante para que puedas ahorrar en esta temporada de Semana Santa enviando dinero a tu familia. En TransFast.com del 14 de marzo al 4 de abril podrás hacer todos tus envíos a México completamente gratis a través de nuestro servicio Value Plus. Imagínate, ¿mandar dinero a México sin ningún cargo por envío? Y si aún no has usado TransFast.com, ¿qué esperas? Le quiero un plan de salud que ayude a mi hijo a respirar mejor. Visite FidelisCare.org. Cobertura de salud con calidad. Esa es nuestra misión. Bienvenidos al Instituto Otena para el Cuidado Personal. Por aquí está sucediendo algo bastante sorprendente. Por eso, estas mujeres lucen tan sorprendidas. Es algo a lo que nos referimos como el Tena Twist. Ahora, lo que es en verdad sorprendente es que habiendo experimentado el flujo inesperado, alguien todavía pueda sonreír al respecto. Si un simple vaso de agua te hace temer el flujo inesperado, observa esto. Los protectores Tena son tan absorbentes que resisten ser estrujados. Descubre la protección sin temor de Tena Technology en TenaTwist.com. Cuando construyes la mejor aspiradora, la gente comenta. Por eso todo mundo está hablando de la Shark Rotator, que ahora tiene más succión que cualquiera Dyson vertical. Compra una Shark. La Shark Rotator se convierte al instante de vertical a una poderosa portátil. Compararla con Dyson, el doble de los americanos ahora eligen aspiradora Shark. Assurance Wireless es mi primer teléfono celular. Me conecta al mundo de una manera que antes no era posible. Assurance Wireless, un programa de asistencia Lifeline, me ofrece hogares elegibles un teléfono gratis con 250 minutos de voz y 250 textos gratis cada mes. Podrías calificar si recibes Medicaid, cupones de alimentos u otros programas de asistencia pública. Recibirás cobertura nacional y estas opciones de llamada. Visita Assurance Wireless.com o llama al 1-800-388-9319.